La Asociación Parkinson Segovia organiza este domingo y ya por tercer año consecutivo su marcha solidaria, la marcha Parkinson Segovia. Me acompañan ahora mismo para contarles todos los detalles el presidente de la Asociación, Javier Herrero. Javier, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, muy buenos días. Y Teresa Martín, coordinadora de la Asociación Parkinson Segovia. Teresa, gracias una vez más también por estar con nosotros. Gracias a vosotros, Carlota. Como hemos dicho, ya es el tercer año consecutivo que se celebra esta marcha, que tiene varios objetivos. Por un lado, dar visibilidad, por supuesto, a la labor que hacéis desde la Asociación Parkinson Segovia. Y por otro, pues recaudar fondos, por pequeños o muchos que sean, pero bueno, que cada uno que lo desee puede aportar su granito de arena para que podáis continuar precisamente con esa labor. Son las dos razones principales, exactamente eso, visibilizar el problema y conseguir recaudar fondos, bueno, pues es una ayuda siempre al final. La Asociación Parkinson Segovia, Teresa, tenéis, hacéis una gran labor, no solamente con la gente que sufre esta enfermedad que es para toda la vida, sino con sus familiares, con la gente que está ahí, que los acompaña día a día y que al final sufren de otra manera la enfermedad. Efectivamente, objetivo principal, lógicamente, los enfermos, a los que les ofrecemos toda la rehabilitación necesaria para que su calidad de vida sea lo mejor posible. Y objetivo principal también el cuidador, porque es parte de la enfermedad y parte del proceso y hay que ayudarle en ese proceso, hay que formarle y hay que darle pequeñas estrategias para que su día a día sea lo mejor posible también. Para recordar un poquito esa labor, para hablar de ella, para que la conozcan en casa, los que nos estén viendo y que a lo mejor no puedan acudir a la marcha, pero bueno, recordar la labor que hacéis y sobre todo a las personas que atendéis. Teresa, ¿cuántas personas atendéis aquí en la provincia? Bueno, estamos en un momento muy alto, quizá el más alto que yo recuerdo. Estamos atendiendo en Segovia capital a más de 40 personas enfermos, estoy hablando de enfermos, y otros 5 en Cuellar. Nunca habíamos tenido cifras tan elevadas y estamos atendiendo mucho enfermo joven, que es un cambio porque el enfermo joven tiene otras necesidades completamente distintas y hay que adaptarse a ellos. Y además son un grupo de enfermos jóvenes que demandan actividad constante y nos viene muy bien también porque eso hace que nosotros estemos todo el rato pensando en lo que ellos necesitan. En cuanto a los familiares, pues esos números que te doy, pues por dos o por tres, porque al final son afectados indirectos y con ellos también trabajamos. Javier, qué curioso esto, ¿no?, de que Calleveza haya más gente joven que sufre de Parkinson. Sí, es curioso y un poco contrasentido a lo que entendíamos todos por el Parkinson. Yo soy uno de esos jóvenes que padece Parkinson y te cambia mucho, te cambia la vida completamente. Vivir con ello para siempre, ¿no?, y sobre todo no saber qué hacer para sentirnos mejor. Tenemos muchísimas, por ejemplo, musicoterapia en la asociación, tenemos fisioterapia. Sí, pero al final tienes, la enfermedad la padece uno y se tiene que acostumbrar, convivir con ella y yo me gustaría insistir mucho en lo que ha dicho Teresa en los familiares. Porque los familiares no están enfermos pero quizás sufren más que los enfermos. Entonces no podemos olvidarnos de ellos, ni nosotros, ni la sociedad, ni la administración. Pues sí, no nos olvidamos de ellos, desde luego, y los vamos a tener muy presentes también en la marcha, Teresa. Vamos a hablar de las características de la marcha. Son algo menos de 5 kilómetros y el objetivo es que lo pueda hacer todo el mundo. Efectivamente. Al final es un día en el que todas nuestras familias se vuelcan. Entonces tenemos de todas las edades para hacer la marcha. Hay mucho nieto pequeñito que se anima a participar con sus padres y con sus abuelos. Entonces es una marcha asequible. Parece que este año, además, el tiempo nos va a ayudar un poco porque el año pasado hizo un calor espantoso y la subida se hizo larga, pero este año parece que no. Son 5 kilómetros con salida y llegada en el Parque del Cementerio. Bajaremos por la calle San Gabriel, por el Paseo de los Molinos y la Alameda, que es un recorrido bonito y a la sombra. Y luego subiremos por el Paseo de San Juan de la Cruz, Avenida Padre Claret, y otra vez a dar al Parque del Cementerio, donde repartiremos bocadillos y tendremos un pequeño fin de fiesta todos juntos de nuevo. Además, tenemos que dar una buena noticia porque a los pocos días de ver las inscripciones, ¿no, Javier? Ya teníais algo más de 350 inscritos aproximadamente. Sí, fue una pequeña sorpresa ese boom, pero bueno, al final yo creo que conseguiremos el objetivo de llegar a las 500 inscripciones y con eso nos damos por muy contentos. O incluso más, o incluso más, ¿por qué no? Si hay más, mejor, debería ser, pero con 500 nos basta. Eso sí, en cuanto a las inscripciones, hay que decir que desde ahora solo se pueden hacer ya el día de la marcha, el domingo. El día de la marcha y en el punto de salida. Y por tan solo 6 euros, ¿no? Exactamente, 6 euros y hay un pequeño regalo, una camiseta, una gorra, algún detallito. Y como decíamos, vamos a terminar, Teresa, con un fin de fiesta para ya ponerle el broche de oro a este evento solidario. Encima hacemos deporte y encima nos lo vamos a pasar bien. Efectivamente, este año contamos con el grupo Esparadrapo, que es un grupo segoviano que hace versiones de música española. La verdad es que suenan muy bien. Jorge, desde el primer momento que contactamos con ellos, se puso a la tarea. Consiguió que el grupo entero dijese que sí. Y bueno, pues encantados de echarnos una mano. Bueno, la verdad es que da gusto cuando llamas a alguien y te lo pone todo tan fácil, ¿no? Además, contamos también con Track 13, que este año va a montar toda la instalación de sonido, que también es muy importante. Bueno, este año las cosas en este sentido han salido rodadas y ha sido fácil y se agradece muchísimo, ¿no? Yo que me toca encargarme de estas cosas, pues encontrarte con que la gente responde así de bien. Es un privilegio para nosotros. Pues yo no quiero terminar esta entrevista sin acordarnos, por supuesto, de Jesús, que, bueno, pues le perdimos, pero está con nosotros y volverá a estar con nosotros desde donde quiera que esté Javier Verdad en esta marcha de nuevo. Seguro que él habrá en la marcha exactamente igual que todos los demás. No sabemos por dónde, pero en algún sitio estará. Que nos acompañará seguro, Teresa. Jesús estará aquí siempre, estará, la asociación era su hijo pequeño, me decía Carmen un día, su mujer, y yo estoy segura de que está acompañándonos y trayéndonos mucha suerte. Ahora la marcha con nosotros, me ha encantado eso, Javier. En el coche escoba, por lo menos. Seguramente. Javier, Teresa, un placer, muchísimas gracias. Y nada más, invitar a la gente a que este domingo se sume de nuevo a esta tercera marcha por el Parkinson, para la asociación Parkinson-Segovia. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a vosotros. Y allí esperamos a la gente. Efectivamente, allí le esperamos. Teresa, gracias. Muchas gracias. Gracias.